Una vez, al filo de una lúgubre a medianoche, mientras débil y cansada en tristes reflexiones, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaran, tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije busitando, un visitante tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un género diciembre. Espectros de brasas molibundas, reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo mis libros, deran trego a mi dolor. Dolor por la pérdida de Gustavo. Único hombre en mi vida. Ya sin nombre para siempre. Y encrují un triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas. Llenábame de fantásticos terrores. Y ahora aquí en pie, con el latido de mi corazón, vuelvo a repetir. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar. Eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos y ya sin titubeos. Señor, señora, dije. En verdad, vuestro perdón implora. Más el caso es que adormilada, cuando viniste a tocar, viniste a llamar, a llamar a la puerta de mi cuarto que apenas pude creer que os oía. Y entonces, abrí de par en par la puerta, oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atómita, temerosa, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Más en el silencio insondable, la quietud, callada, y la única palabra ahí preferida era el balbuceo de un nombre. Gustavo. Lo pronuncié en un susurro y el eco lo devolvió en un murmullo. Gustavo. Apenas esto fue, y nada más. Vuelta a mi cuarto, mi alma toda, abrazándose dentro de mí. No perdí en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente me dije, algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede allí, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que mi corazón llegue un momento en silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas, entró un majestuoso cuervo de los santos días y dos. Sin asomo de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o de gran dama, fue a posarse en el busto de palas sobre el tinte de mi puerta. Posado, inmóvil, y nada más. Entonces, este pájaro de ébano, cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aún, con tu cresta cercenada y mocha, le dije, No serás un cobarde, ¿no? Hórrido cuervo vetusto y amenazador, no serás un cobarde, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, Nunca más. Cuánto me asombró que pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta. Pues, no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido. Con la visión de un pájaro posado sobre el linte de su puerta, Pájaro bestia posado en el busto inculpido de palas, en el dinte de la puerta. Nunca más. Mas el cuervo posado solitario en el sereno vasto, busto, las palabras pronunció como vistiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces. No movió ni una pluma. Y entonces yo me dije apenas murmurando, Otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará. Como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, Nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, Tan idóneas palabras, sin duda pensé. Sin duda lo que dice es todo lo que sabe. Su solo repertorio aprendido de un amo infortunado a quien, desastre limpio, Persiguió, acosó sin dar tregua. Hasta que su cantinela solo tuvo un sentido. Hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de Nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un bullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra. Pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, Lo que este torvo desgarpado, hórrido y flaco y ominoso pájaro de antaño, Quería decir, algranzando, nunca más. En esto cavilaba sentado, sin pronunciar palabra. Frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, Quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto y más, sentado de la nava, con la cabeza reclinada, El láser terciopelo forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara. En el forro, terciopelo violeta, por la luz de la lámpara, Que ella no primía. Nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, Perfumado por invisibles incensarios, Mecido por serafines, cuyas pizadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido. Por estos ángeles te ha otorgado una tregua, Tregua de Nepente, de tus recuerdos, de Gustavo. Apura, apura este dulce Nepente, Y olvida a tu ausente Gustavo. Y el cuervo dijo, Nunca más. Profeta exclamé, Cosa diabólica. Profeta, Si, seas pájaro o demonio, Enviado por el tentador, O arrojado por la tempestad, A este refugio desolado e impávido, A esta desértica tierra encantada, A este hogar hechizado por el horror. Profeta, Profeta, dime, En verdad te imploro, Dime, ¿Hay bálsamo en galar? Dime, Dime, te imploro, Y el cuervo dijo, Nunca más. Profeta, Cosa diabólica, Profeta, Si, seas pájaro o demonio, Por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, Ese Dios que adoramos tú y yo, Dile a esta alma abrumada de penas, Si en el remoto de él, Tendrá en sus brazos a una santa dansella, O un santo por los ángeles, Llamado Gustavo, Tendrá en sus brazos a un radiante, Llamado por los ángeles Gustavo, Y el cuervo dijo, Nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, Pájaro o espíritu maligno, Le grité presuntuoso, Vuelve a la tempestad a la ribera de la noche plutónica, No dejes pluma negra alguna, Prenda de la mentira que profirió tu espíritu, Deja mi soledad intacta, Abandona el busto del dímpel de mi puerta, Aparta tu pico de mi corazón, Y tu figura del dímpel de mi puerta, Y el cuervo dijo, Nunca más. Y el cuervo nunca prendió el vuelo, Aún sigue posado aún, Posado en el pálido busto de palas, En el dímpel de la puerta de mi cuarto, Y sus ojos tienen la apariencia, Desde un demonio que está soñando, Y la luz de la lámpara que sobre él se derrama, Tienden el sueño, En el suelo su sombra, Y mi alma del fondo de esa sombra, Que flota sobre el suelo, No podrá liberarse, Nunca más. Cuervo y suelo, Y suelo, Y suelo. Y suelo. Gracias por ver el video.